Amigos, amigos, ¿cómo están? Les saluda el chef. Hoy voy a hablarle, no de gastronomía, hoy voy a hablarle un punto muy especial a todos los que trabajamos en el área de la gastronomía o cualquier área de trabajo. Nunca te olvides que él es mi compañero de trabajo. Yo soy el chef, él es mi cochef, y así tenemos varios compañeros de trabajo, incluyendo saloneros, ayudantes de cocina. Más sin embargo, siempre hacemos, vamos a hacer un ejercicio donde yo como propietario le digo a él, confía en mí. Xavier, confía en mí. Ahí está. Entonces, Xavier se cae, yo lo levanto. Ahora, viene la parte mía que también yo como chef también me caigo y él me va a sostener. ¿Qué significa? En pocas palabras, no permitas que el enemigo te abrume. No te olvides que siempre hay ángeles que van a soportar tu carga. No hay carga que Dios te dé que tú no puedas soportar. Dios te bendiga, te saluda el chef Roberto Hugo.